Banda Motherboard, bienvenidos a un nuevo video de automóviles aquí en este canal de YouTube. Yo soy Benja Ortega y hoy te voy a contar mi experiencia con la nueva Kia Sportage 2021, una de las SUVs compactas más vendidas de México. Hay por todos lados, de todos los colores, precios y sabores, así que si quieres conocer los detalles y mi experiencia, quédate en este video. Vamos a empezar hablando por el diseño, pero antes de eso te pido que si no lo has hecho, te suscribas a este canal de YouTube para que podamos traerte nuevos videos cada semana, dale like, comparte el contenido si te gustó y por supuesto activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos que tenemos para ti. Vamos a hablar del diseño de Sportage que muchos dicen que o lo amas o lo odias, yo creo que hay mucha más gente que lo ama porque estas camionetas de verdad se ha vendido como pan caliente, hay por todos lados, en todas las versiones, en todos los colores y yo soy del team que la ama, me parece muy propositivo, es la cuarta generación de Kia Sportage. Me gusta mucho la forma de los faros, lo siento un tanto agresivo, eso sí, en esta versión que es la EX Pack, no tenemos las luces de día acá rodeando el faro de proyector, las tenemos de este lado, pero bueno, se ve bien, insisto, la parte frontal me parece diferente, me parece propositiva, aunque pues sí, de alguna manera esta es una generación que ya va más de salida. Aquí tenemos a los lados rines de 19 pulgadas, tenemos por acá una moldura en un tono un tanto de aluminio ahumado, también tenemos un bitono por acá en los espejos laterales y bueno, al ser un vehículo pues ya de más reciente generación, tenemos por supuesto entrada sin llave para la parte de los seguros, eso está bastante bien. En la parte de atrás tenemos también, continuamos con la parte del diseño, las calaveras tienen tecnología LED, tenemos seguimiento del diseño de la parte frontal con una moldura, con un detalle que está en color aluminio, acá tenemos este difusor también en ese tono, doble salida de escape con este pues detalle estético que le hace pues ver también un poco más deportiva y bueno, esta versión X-Pack también es GT-Line, así que está bastante, bastante bien, es más chiquita que el resto de las SUVs compactas con las que compite, pero me parece que tiene un muy buen tamaño, vamos a ir a la parte interior para ver de esta Kia Sportage 2021. Pues ya estamos en el interior de esta Sportage y si ustedes se preguntan por qué es un producto tan vendido, sobre todo en un segmento en donde hay muchísima competencia, CR-V, Tiguan, por ahí alguna Subaru, ¿por qué es un producto que se vende tanto si hay mucha competencia? Bueno, me parece que porque es en general un concepto bien pensado, bien armado, a un precio accesible, una buena relación costo-beneficio, eso me parece que es lo más importante en este producto y bueno, contrario a lo que vemos en la parte exterior en donde el diseño sí es mucho más arriesgado, sí tiene mucha más propuesta, es un diseño que puede gustar a muchos, disgustar a muchos, pero bueno, hay para todos en la viña del señor. Contrario a eso, adentro el diseño es completamente diferente, es muy sobrio, es muy reservado, es mucho más pensado en lo que Kia nos tiene acostumbrados, eso no quiere decir que esté mal, es una fórmula que funciona y eso se refleja simplemente en las ventas. ¿Qué tenemos? Sí, buenos materiales, plásticos suaves de este lado, un poco más rígidos por acá, acabados negro tipo piano en la parte aquí donde están los botones de la consola y el aire acondicionado, en las puertas, un poco también en la parte de las salidas del aire acondicionado, tenemos asientos de piel, tenemos volante en piel, palanca forrada también en piel y bueno, la verdad es que se siente cómodo, es un vehículo que es funcional por la potencia que tienes, por los interiores que tienes, por el diseño que en la parte exterior está bonito, es un diseño funcional, es un vehículo funcional. Bueno, en la parte de tecnología que hay, está interesante pantalla de 8 pulgadas táctil a color, buena respuesta al tacto, es un sistema de infoentretenimiento muy sencillo que por lo mismo resulta de uso muy intuitivo, no tienes que quebrarte la cabeza para encontrar las funciones, para adivinar en dónde está, no tiene muchos submenús, en ese sentido se maneja de forma muy tranquila, por supuesto ya es compatible tanto con Android Auto como con Apple CarPlay, así que, pues si prefieres tener una interfaz es mucho más parecida a la de tu celular, no importa, hay para todo, si tienes iPhone puedes utilizar CarPlay, si tienes Android puedes utilizar Android Auto sin problemas. A diferencia de la versión más equipada en esta ocasión, no contamos con un cargador inalámbrico que generalmente está por acá, en este espacio adelante de la palanca de velocidades, pero sí contamos con un sistema de sonido de 6 bocinas, que suena bien, no está firmado por ninguna compañía en particular, es propio de Kia, hace su trabajo sin mayor problema, funciona bien. De este lado tenemos también para la parte de la navegación, una ranura para meter tarjetas micro SD o SD para tener la información de los mapas y bueno, en general es un vehículo que se siente bien armado, que se siente de calidad, que si bien no tiene los materiales más premium, en ese sentido a nivel diseño y a nivel calidad de material ese armado no va a competir, por ejemplo, con Mazda CX-5, pero que en general se siente bien construido y eso da confianza al espacio, pues acá para la parte de quien va manejando el conductor es bastante bueno y ahorita nos vamos a pasar a la parte de atrás en donde a pesar de no ser el SUV compacto más grande dentro del segmento, me parece que sí hay buen espacio en la parte trasera para los pasajeros, dos adultos viajarán de forma bastante cómoda, dos adultos y un niño o tres niños también lo harán de forma cómoda. Acá al frente tenemos un par de tomas de 12 voltios para cargar dispositivos a través de este tipo de puerto, tenemos también un puerto USB y bueno, en términos de consola, pues es un diseño un poco más, pues sí sobrio, pero con muchos botones. Una cosa que sí me gusta y porque creo que es mucho más sencillo utilizar es que no necesariamente tienes que acudir a la pantalla táctil para las funciones, es decir, por acá a través de una serie de botones puedes activar el radio, puedes seleccionar la fuente para reproducir, ya sea a través de memoria USB o a través de Bluetooth, etcétera, puedes también ir o adelantar o retrasar los tracks, puedes acceder al mapa, tiene botones de acceso directo para las funciones de la pantalla y también tiene una perilla que eso lo sigo amando, que lo siguen teniendo los coches, una perilla para subir y bajar el volumen. Por otro lado tenemos control de clima de doble zona, es decir, el copiloto puede tener su propia temperatura, la persona que va manejando puede tener su temperatura independiente y por acá atrás también cuenta con una salida de aire acondicionado para quienes viajan en la parte de atrás. Un detalle destacable que me gusta mucho, que le da un muy buen toque, es un gran, gran techo panorámico que incluso cuando estás sentado en los asientos de atrás y recargas la cabeza en la cabecera, todavía te llega por acá arriba el quemacocos. Pues eso está increíble y bueno, evidentemente al ser interiores en color negro, pues le da mucho más sensación de espacio y de luminosidad para quienes viajan en la parte de atrás. Vamos para allá. Pues estamos ya en la parte de atrás y como pueden ver, yo soy una personal, también alrededor de 1.82, este que es el asiento del conductor está puesto a mi medida para que yo pueda conducir, venía yo manejando y miren el espacio que queda entre mis rodillas y el respaldo. La verdad es que está bastante, bastante bien, los asientos igual son cómodos, también por supuesto forrados en piel. De este lado tenemos por acá también, si solo viajan dos personas, pues la posibilidad de poner aquí un portavasos, está bueno, está funcional. Me gusta que hay salida de aire acondicionado, eso para los viajes en carretera sobre todo siempre va a ser bueno y bien pensado por ahí, de parte de aquí ya tenemos también una toma de corriente de 12 voltios en la parte de aquí abajo donde está el posabrazos delantero y tenemos también un puerto de carga USB para pues diferentes gadgets. Así que ya sea que tengas un hijo o dos hijos o vengan personas viajando acá en la parte de atrás, sobre todo en carretera y van a estar utilizando sus celulares, un iPad, quizá la computadora. Bueno, tienes forma de cargar esos gadgets para dos personas sin ningún problema. Se repiten los detalles acá en negro tipo piano, también en los posabrazos. Ya en la parte un poco más baja de la puerta sí tenemos materiales plásticos un poco más rígidos. Eso se comprende y es perfectamente lo que se espera. ¿Por qué? Porque cuando te bajas de los coches generalmente hay veces que no puedes abrir la puerta al 100% y terminas pegando, entonces no tiene sentido que acá pongan piel o algún otro tipo de material que pueda maltratarse de forma más sencilla. Un detalle que me gusta mucho en esta camioneta es que tienes esta palanquita que te permite, si necesitas más espacio, reclinar o poner en una posición un poco más vertical los respaldos de los asientos de atrás. Así que si necesitas más espacio en la carretera lo traes así, pero si no vas a llevar tanto equipaje simplemente levantas la palanquita y puedes ir un poco más a gusto con la cabecera. Ves lo que les comentaba acá en el tema del techo panorámico, da una sensación de amplitud y bueno, siempre con interiores negros tendrías la posibilidad de un interior más iluminado. Va a hacer que los viajes sean más confortables. Bueno, vamos a ver la cajuela que, como les mencioné en un principio, no es el SUV compacto más grande del segmento, pero bueno, tenemos una cajuela lo suficientemente grande para guardar equipaje para dos, tres personas, quizá cuatro si se trata de un fin de semana. Cuenta por supuesto con su cubierta para que si traes alguna cosa por ahí un poco más delicada o que quieras esconder, pues no se vea desde la ventana que tiene esta puerta trasera. Tiene un foquito por acá, iluminación LED. Por cierto, todas las luces de cortesía de la cuenta vienen en iluminación LED. Por acá se levanta la tapa, tenemos llanta de refacción, tenemos la herramienta. Y bueno, una cosa que me gusta mucho es que sí, esta tapa la puedes jalar de esta forma y se expande pues de alguna manera la altura de la cajuela por si quieres guardar de forma vertical maletas que requieren un poco más de espacio hacia arriba. Bueno, bajas un poquito el piso de la cajuela para tener un poco más de espacio de almacenamiento. En general, para el público al que yo creo que va esta camioneta, parejas jóvenes, con hijos chiquitos, etcétera, creo que esta cajuela es más que suficiente y no vas a tener ningún problema. Bueno, pues vamos a manejar ya esta Sportage 2021. ¿Qué es lo que tienen que saber? Motor de 4 cilindros, chiquito, 2.4 litros y 181 caballos de fuerza. Este motor se complementa con una caja automática de 6 velocidades. Y algo que me gusta mucho es que en esta versión y en la más tope de gama tenemos pues diferentes modos de manejo que se controlan a través de un botoncito que está aquí muy cerca de la palanca de velocidades. Tenemos modo normal, la dirección suavecita, el pedal del acelerador, la rigidez es normal y tenemos pues una reacción cómoda en la parte de la suspensión, la dirección está suavecita, no hay ninguna modificación en la parte del motor o el seteo del motor. Después tenemos el modo eco que sí pone un poco más duro el pedal del acelerador para que no te permite acelerar tan a fondo de forma tan rápida y esto pues impacta en que no revoluciones tanto el motor y de alguna manera pues se ahorra combustible. La caja de velocidades también se ajusta para hacer los cambios de forma más rápida, no revoluciona tanto el motor y bueno, eso está enfocado en el ahorro de combustible en un manejo un tanto más eficiente. Y finalmente tenemos el modo Sport en el cual pues sí, la dirección se pone un poco más rígida, el botón, el pedal del acelerador es mucho más ligero, es decir, no te impide que puedas acelerar a fondo de forma inmediata y por supuesto la reacción de la caja de velocidades de la transmisión va un poco más allá, te ofrece más revoluciones para tener más torque. Ahora, ¿es un desempeño brutalmente dinámico? No, es un desempeño brutalmente emocionante, no, es un desempeño normal con este pues motor de 181 caballos de fuerza, me parece que está bien para la carretera, sobre todo cuando va ya en velocidad crucero, sexta velocidad, me parece que podrás tener más eficiencia en el consumo de combustible, no es una camioneta emocionante, es una camioneta diseñada, ya lo platiqué en el concepto general para ser útil, para ser funcional, para llevarte del punto A al punto B de forma cómoda y de forma pues tranquila. La suspensión está muy bien balanceada, no es tan rígida como en otras camionetas de este segmento, tampoco es tan suavecita, entonces me parece que absorbe muy bien todas estas imperfecciones de las calles, los topes, no vas a tener ningún problema, la camioneta es lo suficientemente alto para no pegar en ningún lado y bueno, en esta ocasión yo había probado ya una Kia Sportage hace unos cuatro años, había una versión All Wheel Drive, ahora únicamente cuenta con tracción delantera y bueno, ¿qué otros detalles me gustan? Me gusta el volante, me parece que es de gran tamaño, forrado en piel, tiene este detalle GT Line chato en la parte de abajo dando un toque un tanto más deportivo, más enfocado en el modo Sport, los botones están muy bien ubicados, muy al alcance del dedo pulgar pues no vas a tener ningún problema y además es un sistema sencillo de manipular. Acá al centro del tableo tenemos una pantalla de informaciones monocromática, ya sabes consumo de combustible, viaje A, viaje B, puedes ver lo que estás reproduciendo en el sistema de infoentretenimiento, en ese sentido no hay ningún problema y bueno, ya en la experiencia de manejo me gusta que si te gusta ir un paso más allá, manejar un poquito más de forma dinámica, más emocionante, pues tienes paletas de cambios aquí en esta versión incluidas atrás del volante, eso está bueno para que tú tengas un poco más de control en términos de tener más torque, para hacer los rebases, etcétera. A la hora que aceleras no es una camioneta que despegue de forma espectacular, pero sí me parece que la sobremarcha, sobre todo si traes los controles acá con las paletas atrás del volante cuando vas en carretera, hace buenas recuperaciones y ahí es en donde el consumo de combustible, como lo mencionaba hace un momento, sí va a ser un poco más eficiente en ciudad, por el tamaño del motor 2.4 litros no esperes un consumo muy bajo, la verdad es que vas a andar por ahí de los 7 kilómetros por litro, 6.5 kilómetros por litro, sobre todo si las condiciones, pues hay tráfico, etcétera, pero si vas en el segundo piso, si vas en periférico y no hay tráfico o en carretera, podrás tener por ahí un rendimiento combinado quizá de unos 14, 15 kilómetros por litro si vas tranquilo y no pisándole mucho. Insisto, el concepto en general de esta Kia Sportage me parece que está muy bien logrado en términos de un vehículo que está diseñado para transportarte del punto A al punto B de forma tranquila, de forma cómoda, de forma útil, buen espacio, buen equipamiento, buenos materiales y se siente muy, muy bien armado. Yo soy Benja Ortega, coméntenme si han probado, si tienen una Kia Sportage, cuál ha sido su experiencia, les gusta, quieren que ya llegue la nueva generación, queremos leer sus comentarios sobre esta camioneta, por supuesto les pido una vez más, suscríbanse a este canal de YouTube si no lo han hecho, denle like al contenido, compártanlo con quien esté buscando una SUV de estas características y bueno, yo soy Benja Ortega, nos vemos en la próxima.